La verdad que ex presidente es un gusto tenerlos acá, autoridades, gente del Esportivo Atlético Club, gracias por acompañarlos, los padres, chicos, fundamentalmente, bueno, los medios de comunicación y a la gente de la subcomisión, realmente, en nombre de Ariel, a todos los que han trabajado, porque realmente la tarea, fundamentalmente, es algo o una figura que tenemos mucho en nuestra región, la del agricultor, la de que cuando realmente uno está en una institución, siembra a mano abierta para que otros cosechen, y los que van a cosechar son la felicidad, la formación en valores, la posibilidad de la perseverancia, de compartir, el de estar construyendo un futuro como lo que le enseñan los miembros de la subcomisión de infantiles, los padres, profesores, es un gran aporte para la sociedad en los tiempos que corren, así que, desde Argentino Atlético Club, como primera cosa, agradecerles eso, sabemos que están trabajando por la felicidad de nuestros jóvenes, de las generaciones que vendrán. Las obras ayudan para lograr esos objetivos, y desde ya nos ponen contentos, porque lo tenemos acá a Jorge Garelli. ¿Cuánto trabajaste, Jorge? ¿Y cuánto más de las subcomisiones levantando, no? Este bufete, y cuánta gente más, al Petizo Acuña, ¿eh? Y es así, de esa forma están trabajando dentro de los clubes. Estas luces que realmente colocan a Argentino en una posición de vanguardia, porque podrían haber utilizado otro tipo de luminarias, pero sabemos lo que la luminaria LED significa para los dirigentes que estamos en los clubes. Mucho menor consumo, mucho menor mantenimiento. ¿Cómo es? Vienen siempre, Rolo, como es que te dicen, si no es el... ¿Cómo es en el otro tipo de luminaria que está compuesta por o la lámpara o el... Claro, sí, sí, el equipo. El equipo. Bueno, siempre algo se descompone, y todo eso realmente para las instituciones, el mantenimiento es un factor importante. Así que, desde ya, sabemos lo que las subcomisiones anteriores han cuidado del césped de Argentino, y está ya la anécdota en la Liga de que los árbitros informan y felicitan a las autoridades de la subcomisión de fútbol de Argentino, porque tienen un césped y un piso impecable. Eso significa una posición de respeto hacia los chicos. Así que, realmente, la forma en que la han pintado, cómo lucen los puestos olímpicos, la tribuna, realmente, felicitaciones, gracias de toda la familia de Argentino, por el esfuerzo y por el trabajo que han tenido ustedes, y que sabemos que es una sucesión de otras subcomisiones y del esfuerzo y de la lucha de mucha gente que viene sumando su granito de arena, y que uno acepta el desafío y continúa, y bueno, tomarán la apuesta los que vienen y seguirán haciendo grande argentino en los años que vienen, y nos espera muy poco para el centenario. Gracias. Gracias.